Bien Mauro, muy bien, aquí trabajando desde el Banco Central, donde está terminando ya esta manifestación que había sido convocada por distintas organizaciones, entre ellas la Cámpora, Movimiento Barrios de Pie, Movimiento Evita, y vimos también a una gran cantidad, para también ir haciendo un poco el análisis de las alianzas políticas, gran cantidad de gente, de camioneros, que vinieron a este abrazo simbólico que se hizo frente al Banco Central de la República Argentina, por supuesto, vos lo decías antes, las consignas fueron repudiar el acuerdo con el FMI, la visita de Cristín Lagarde a la Argentina, y las medidas económicas que lleva adelante el Poder Ejecutivo, de a poco comienza a irse la gente, pero vinieron en gran número aquí frente al Banco Central. Pero tranquilo, no hubo incidente, ni grave, no, no pasó nada. No, no, muy tranquilo, desde hoy temprano, alrededor de las 2 de la tarde, la policía valló el ingreso principal al Banco Central, desde la calle Reconquista no se puede llegar desde ninguno de los dos lados a la puerta central, por lo que la gente llegó hasta este lugar, pusieron algunas banderas, tiraron algunos fuegos artificiales y se retiraron. Pero todo muy tranquilo, y bajo una llovizna fría, Mauro, recién ahora está parando un poquito de llover, pero cayó una llovizna y muy fría la tarde-noche aquí en Buenos Aires. Gracias, Carlos, muy amable, abrazo.